Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión Hay una diferencia muy grande en defender algo por principios y por intereses. Se defiende la libertad de expresión por principio no porque me permite decir o expresar lo que me interese. Al actuar por principios me obligo a defender la libertad de otros a expresar cosas que no me interesan o agradan. Hoy vemos en el manejo de la cosa pública que no se actúa por principio. Por ejemplo, al ser oposición se defiende el derecho a interpelar a los ministros y al ser gobierno interpelar se convierte en pérdida de tiempo. Como oposición la discusión y el consenso es la máxima, como gobierno la prisa y la imposición. Por principio se debe defender el derecho de las minorías en el parlamento a interpelar ministros, a participar en todas las discusiones. Se defiende el poder del organismo judicial de limitar las decisiones de los políticos y los ciudadanos. Si aspiramos a vivir con reglas claras que generen paz debemos estar pendientes de defender principios y no intereses. Cristian Álvarez El CES llevó a usted libertad de opinión